¿Qué es la comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Quiero reiterar, en primer lugar, la apuesta que la comunidad viene haciendo por los grandes servicios públicos de su competencia. Creo, sinceramente, que los datos fundamentales así lo demuestran, a pesar de la imposibilidad de dedicar a los mismos en el sexto año de crisis un nivel de recursos igual al de los tiempos de crecimiento y que ésta sea interpretada por algunos como una decisión deliberada asociada a una determinada opción ideológica. Y es que esto no es así. Los distintos informes y estudios de opinión siguen expresando una positiva valoración profesional y ciudadana de los servicios públicos de Castilla y León. Entre los últimos, el barómetro sanitario del pasado mes de septiembre nos situaba como la comunidad pluriprovincial mejor valorada. El reciente informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos reconocía como la comunidad con mayor cobertura de España. Los sucesivos dictámenes del Observatorio de la Dependencia mantienen también nuestra primera posición en la gestión de la misma. Antes de finalizar 2013, se hará público un nuevo informe PISA y tenemos una seria confianza en que confirme la buena tendencia marcada por los anteriores. Todos estos resultados son fruto, en primer lugar, del gran esfuerzo y la profesionalidad del conjunto de los empleados públicos que trabajan en estos servicios y que siempre merecen el reconocimiento de la sociedad. Y son fruto también, ya en clave política, de una prioridad presupuestaria que en 2013 ha sido la de concentrar en ellos el 80% de todo el gasto no financiero disponible del presupuesto de la comunidad y hasta el 90% de todos nuestros recursos autónomos. De tal manera que si el presupuesto de este año ha retrocedido en su cuantía total al presupuesto del año 2005, dedica, sin embargo, 1.200 millones de euros más que aquel a nuestros servicios públicos fundamentales. Gracias. 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 Gracias.